Música Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a traer una pregunta que genera mucha controversia ¿Qué es? ¿Bandeja mala exigido saltando para atrás para no perder la red? ¿O una buena bajada de pared? ¿Qué es lo que más conviene? Lo que les voy a mostrar hoy es que muchas veces muchos jugadores escucho que terminan diciendo toca, toca, no pierdas la red, no pierdas la red y hay veces que tocan tan exigidos que la bandeja es mala y generan un contragolpe tocan la bandeja, se van para atrás el rival contragolpea y perdí la red por lo tanto, pierdo la red con un tiro malo y prefiero muchas veces perder la red por decisión propia ir rápido, acomodarme a la bajada de pared poder hacer una bajada de pared más agresiva que seguramente me dé una bola cómoda poder ganar la red con el globo siguiente y volver de vuelta a mi posición que forzar a veces situaciones y quedar peor parado en el fondo de la pared espero que les haya servido el consejo no duden en comentar, en suscribirse para seguir recibiendo nuevos videos y nos vemos en la siguiente un saludo para todos